Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a las miércoles 7 de diciembre, ya la mitad de la semana. Es increíble como van pasando los días de rápido. Bueno, este día tal y como habíamos anunciado, vamos a estar hablando de la enfermedad renal crónica. Fíjense bien, no es insuficiencia renal crónica, es enfermedad renal, así que esto abarca más que eso todavía. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros panelistas invitados. El ser humano en condiciones normales cuenta con dos riñones, cada uno del tamaño del puño de sus manos. La función principal de estos es filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre para producir orina. También mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial y a producir hormonas. La enfermedad renal crónica significa que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes que producen esta enfermedad. Bueno, usted no tiene que olvidar que puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea nuestro teléfono en estudio, que usted puede verlo en pantalla, o también a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook como Salud TV o también en Twitter como arroba salud TV GMB. También puede vernos en línea a través del canal www.megavision.com.es Y de esa forma usted puede interactuar con nosotros, hacerle preguntas a nuestros invitados e incluso sugerencias. Bueno, para hablar de nuestro tema del día de hoy vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestro internista con especialidad en obesidad, en la lucha contra la obesidad, la doctora Mónica Ayala. ¿Cómo estamos, Moniquita? Muy bien, doctora. Gracias por la invitación. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes para hablar de este tema que tanto nos apasiona. Y pues gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted por aceptarla. También tenemos como invitada al doctor Maynor Martínez Sosa, nuestro endocrinólogo. ¿Cómo estamos, doctor Martínez? Qué gusto. Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Siempre en sintonía con el canal 21. Y muchas gracias a toda la teleaudiencia. Espero que sea de mucho interés. Enfermedad renal crónica es un tema tan importante actualmente que espero que todos saquen provecho. Bueno, definitivamente. Gracias a usted por aceptar la invitación. También tenemos a nuestro nefrólogo especialista en función renal, el doctor Carlos Enríquez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, doctora. Bienvenido. Gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en este tema. Muy interesante ya que se estima sin ánimo de alarmar, sino de tomar conciencia, ¿verdad? Que uno de cada diez tiene una enfermedad renal. Y eso estuvo muy bien el aclarar, ¿verdad? Que la enfermedad renal es una gama de patologías que pueden presentarse en la persona y no tenerle temor como creer que ya los riñones ya no funcionan. Son dos cosas totalmente diferentes y esto, pues, es lo que vamos a platicar ahora. Exacto. Por eso también aclarábamos que no es insuficiencia renal crónica solamente, sino todas aquellas enfermedades del riñón que eventualmente, si no se cuidan, pueden terminar en una insuficiencia. Y los riñones son demasiado importantes, lo vimos en la cápsula. Pero hablemos un poco, doctor, de lo que es anatomía y el funcionamiento de los riñones. ¿Para qué nos sirven? Porque tienen muchas funciones, no solo una. Sí, la verdad, los riñones, desde la semana cuatro del nacimiento, cuando a veces no han dado la noticia de que ya están embarazados, empiezan a formarse en nuestro organismo, empiezan en las primeras ocho semanas a colocarse en su posición original. De ahí en adelante van madurando. De hecho, nosotros nacemos con únicamente como un 20% de funcionamiento de los riñones y es hasta los dos años en que logra adquirir el 100%. Digo esto porque es bien importante entender que cualquier enfermedad o cualquier medicación en esa etapa puede interferir en el desarrollo y aunque hayan nacido con los dos riñones, tener un problema. Es así que las funciones de riñón son diversas, ¿verdad? Las que nosotros monitorizamos y que no solamente el tema de la creatinina hay que tenerle miedo, sino que como ya lo habíamos visto en la cápsula, la principal es la limpieza de todos los tóxicos generados por el organismo, como también los que nosotros comemos, que es ahí donde debemos de poner mucha atención. El equilibrio del agua. Es importante ver que nosotros ni que nos deshidratemos ni que tampoco nos hinchemos. El equilibrio de las sales del cuerpo. Son varias sales, no solo la que tiene sabor salado. Y es los riñones los encargados de mantener estos electrolitos en equilibrio. Es por eso que no siempre nosotros decimos, miren, no coma sal o a veces tenemos que indicar sal, dependiendo cómo los riñones estén trabajando y tengan esa enfermedad. Y luego también encargado de la fortaleza de los huesos. Eso tiene mucho que ver en la activación de la vitamina D. Entonces también tienen que ver en los huesos, en la anemia. Ese produce hormonas, como bien lo habían dicho en la cápsula, la eritopoietina, que es la encargada de mantenernos con una hemoglobina arriba de 12,5, como lo que esperamos, 13, una hemoglobina normal. Entre otras cosas, también el equilibrio de la presión arterial, que es una de las causas a nivel mundial que da problemas para un daño o un potencial daño de los riñones. Bueno, ya lo vieron, mantener la presión arterial, el producir los glóbulos rojos también, ¿verdad? El equilibrio es una de las tantas funciones que tienen los riñones. Así que son demasiado importantes. Y fíjense qué interesante, ya lo dijo el doctor, que nacemos únicamente con el 20%, doctor. O sea, por lo tanto, imagínense lo delicado que es cualquier enfermedad o medicamento en niños menores de 2 años, o ya no dijéramos, en las embarazadas. Hablemos, Mónica, un poco de cuáles son las enfermedades que a lo largo de la vida pueden ocasionarnos daños en el riñón o en la función. De hecho, es muy importante todo lo que el doctor mencionaba para el cuido de nuestra función renal. Actualmente le damos mucha importancia a los cambios de peso o al problema del sobrepeso y la obesidad. Y como ya lo hemos hablado en otros programas, esto no es algo estético. Es algo que nos puede dañar e influir a desarrollar o exacerbar ciertas enfermedades. De hecho, las principales causas de insuficiencia renal en el mundo son diabetes y la hipertensión arterial. Estos pueden darnos o dañar la función renal. Y la obesidad puede, como ya lo dije, predisponer a causar esta enfermedad o empeorarla si el paciente ya la tiene. Es por eso que estos problemas de peso deben de ser llevados con cuidado en los pacientes, ya que no son problemas estéticos. Pueden darnos fallas en nuestro tan preciado órgano que es el riñón. Entonces, pero ¿y cómo puede influir? Porque la mayoría dicen, no, si yo solo estoy gordito, esto no va a influir en mi función renal. Pues sí, porque el adipocito, que es la célula grasa, puede producir hormonas que van a hacer que elevemos la presión arterial, como el angiotensinógeno, o que tengamos una resistencia a la insulina y produzcamos diabetes, que yo creo que el doctor nos va a mencionar más a profundidad. Pero vemos como un problema, que muchas veces es tratado sin importancia, puede ser la causa de enfermedades y darnos un daño en nuestra función renal. Excelente. Ahora bien, ¿quién fue primero aquí, el huevo o la gallina? O sea, realmente, ¿la hipertensión arterial me dañó el riñón o el riñón me provocó hipertensión arterial? ¿El daño al riñón me la provocó? Fíjate que en ese tema, y bueno, creo que aquí estamos tres encargados de la nueva planteamiento del problema de la enfermedad renal. Si nosotros lo vemos, la principal puerta para entrar un paciente ya a diálisis, es decir, a una insuficiencia, una falla, es la hipertensión. La que sigue es la diabetes, y la diabetes viene ya sumamente cercana, inclusive, aquí está el especialista que nos va a decir, en países como Estados Unidos y otros, ya se invirtió esa relación. Entonces, en lo cual ya la diabetes es la principal puerta. Luego, la tercera, que es lo que hablaba la doctora, es la obesidad. Y lo voy a poner de esta manera, y esta es una de las cosas que en la última década se ha incorporado al problema renal. Como bien lo dije, genéticamente nuestros riñones están programados para lo que mi anatomía genética debería de tener. Es decir, si mis padres son delgados, yo tendría que ser delgado, y me engordé llegando hasta la obesidad, lo que hago es sobrecargar el trabajo de los riñones. Los riñones son unas máquinas perfectas que nos deberían de acompañar toda la vida, y que funcionen el 100% mientras nosotros estamos vivos. ¿Qué sucede si yo lo pongo a trabajar al 150%? Entonces, yo lo voy a agotar antes de tiempo y entro en lo que es el problema de ya la enfermedad renal y después entrar a una insuficiencia o una entrada a diálisis. Excelente. Bueno, ya lo ve. Entonces, razón de más por la que tenemos que cuidar tanto nuestro peso, nuestra presión, nuestra salud en general. Doctor Maynor, ¿cómo afecta en sí la diabetes al riñón? Porque ese es de los órganos blancos que todos conocemos. El riñón, clave, ¿verdad? Sí, sumamente importante que la diabetes es descontrolada. Hay muchos mecanismos, entre ellos el mismo estrés que pone la glucosa alta, le denominamos nosotros como estrés oxidativo, pero no es más que un metabolismo alterado a nivel de los riñones. También la presión del glomérulo, que son como las unidades funcionales de los riñones, se incrementa y esto también daña las estructuras anatómicas y también altera la función. Y hay otros mecanismos también en producción de radicales libres y otras sustancias que se suman y que en relación a la glucosa que esté alterada o que esté elevada, va a haber mayor incidencia de daño del riñón. Y no solo eso, la diabetes tiene una relación directamente proporcional con el grado de hipertensión arterial, el grado de obesidad y también ya hay mecanismos establecidos de colesterol elevado y daño al riñón. No solo eso, la diabetes mellitus predispone, por ejemplo, a infecciones de vías urinarias. Si nosotros tratamos inapropiadamente o peor aún, dejamos sin tratamiento estas infecciones a repetición, también van a ser consecuencias de falla de los riñones. La diabetes mellitus predispone a enfermedad calculosa, es decir, a piedritas en los riñones que si no se trata apropiadamente también van a afectar y acelerar ese proceso. Hay personas a veces que dicen, el doctor me dijo que todavía tengo un 80% de función del riñón, así que no me preocupo, vamos a esperar a tener 50, 30 o 20 donde ya no va a ser compatible con una calidad de vida satisfactoria. No, tenemos que cuidar el riñón, el 100% de ellos, porque inclusive en el transcurso de nuestras vidas, alrededor de los 40 años de edad, ya está establecido que comenzamos nosotros a reducir paulatinamente la función del riñón. Por eso es tan importante el control de todos estos parámetros, porque si controlamos la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, las infecciones, vamos a preservar también la salud de nuestros riñones. Bueno, ya lo vio, entonces ahí está el conglomerado, eso en general, usted cuide sus riñones, su peso y las grasas, y va a estar bastante saludable. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del programa de hoy. Generalmente se dice, va, que porque no se toma suficiente agua, va, pero también puede ser por el agua, también que ya no se puede confiar si el agua es pura, va, es buena, no se sabe en eso, va, pero sí, realmente hay bastante enfermedad sobre eso. Pues, realmente no sabría decirle, pero sí siento yo que es también falta de disciplina, ¿no?, de uno. Uno se puede rebuscar de muchas maneras, pues, para tratar de mantenerse con buena salud física, hacer ejercicio, ¿vea?, tomar los suficientes líquidos que el cuerpo necesita realmente, que a veces nosotros ni notamos, ¿vea?, cuando el cuerpo nos lo está pidiendo. Pues, sí pienso yo que se podrían hacer diferentes tipos de cosas, ¿vea?, tratar de buscar ejercicio, un quehacer, tratar de mantenerse en una dieta balanceada. En vez de tomar agua, toman, este, o soda porque está helada o porque tienen sed, o más que todo es cerveza, la mayoría. No, no buscan el agua, pues, sino que solo porque las cosas tienen sabor, este, que mejor buscan soda o jugo. Bueno, pues, la mala alimentación, quizás comer mucha grasa y no hacer ejercicio, todo eso influye. La insuficiencia renal no necesariamente es por el calor o porque no toman agua, porque hay muchos factores. La mala alimentación y también la contaminación y tal vez, este, la, como se llama, la forma de vida de cada uno de los salvadoreños, también todo eso influye. Primero porque la temperatura, ¿verdad?, que está bien elevada y luego tenemos el mal hábito que en vez de tomar agua, que lo que es bueno, las colas, el café y cosas, bebidas irritantes para el riñón, ¿verdad? No somos del hábito de tomar como fresquito de Jamaica, tamarindo, cosas refrescantes, limonadas, que están baratos y nos ayudan. Entonces, yo pienso que eso es y nos ayudaría enormemente. Bueno, mire, muy interesante, toda la gente se centró en dos cosas. Uno, el que no tomamos agua, ¿verdad?, y la otra es el que tomamos cosas que pueden dañar nuestros riñones, como ya sean bebidas cola, jugos, enlatados y todo ese montón de cositas que la gente tiene el concepto que dañan el riñón. Doctor, ¿qué tanto puede dañar estas cosas el riñón? Bueno, la verdad que con esto de la enfermedad renal no es solo un problema exclusivo de El Salvador. Sí tenemos, digamos, algunos datos alarmantes. Sin embargo, voy a traer a colación algunas situaciones especiales. Entonces, digamos, el no tomar agua es una nueva factor en un país que ha subido la temperatura, que es un poco más caliente. Entonces, eso pues genera deshidratación que a la larga hace trabajar al riñón. Si lo vamos a hablar en buen salvadoreño, lo hace trabajar forzado. Y eso es lo que estamos tratando de que no entrar en estrés al riñón. Entonces, cuando yo ingiero productos altamente contenidos de azúcar, ¿verdad?, eso también me genera problemas. Porque los riñones aceleran su trabajo. Esto también le genera un sobresfuerzo con esto. Entonces, entendemos que ahora, pues yo siempre lo he mantenido, el hecho de que es más accesible ahora tener una bebida cargada en azúcar que una bebida que no lo tiene. Entonces, muchas veces esos detalles no solamente es tomar un líquido, sino hay que saber hidratarse. Y generalmente es con agua. Lo que nosotros necesitamos es agua. Después, cada uno va a depender de la actividad. Si vienen las otras recomendaciones basadas en las reposiciones hidroelectrolíticas que se dan, ¿verdad? Hay algunas sustancias que se venden en el mercado que también se promueven para eso. Pero básicamente es el agua, el calor y algunas situaciones también que es bien importante. Haciéndolo como una mención aparte. Hace poco se hizo una reunión, la revisión de estos factores que pueden afectar a los riñones. Y uno de ellos es el ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia de desecho producido por el organismo o por las comidas. El ser humano es el único que la produce. Tenemos esa, digamos, mala cualidad porque el ácido úrico son cristales, son como vitrales, son como vidrio que anda ahí. Y es el que genera artritis, genera también cálculos, genera obstrucción o daño. Y se le ha atribuido ahora factores de riesgo para desarrollar un problema renal más adelante. ¿Qué lo sube? Bueno, dependiendo de las comidas preelaboradas, de los embutidos, básicamente se ha determinado lo que es las bebidas cargadas en azúcar. Entonces, al nosotros tener ingestas de bebidas ricas en azúcar o la fructosa o esto del jarabe de maíz, que es muy de moda con las bebidas modernas y los dulces de los niños que tienen también, esto predispone a un daño renal y a veces nosotros no nos percibimos que estamos promoviendo. Y si a esto le sumo la deshidratación y le sumo que tenemos entrando una etapa del sedentarismo, pues eso es una de las cosas que también están ahí y nosotros no nos hemos percatado. Son las nuevas amenazas hacia el funcionamiento del riñón. Bueno, pero entonces es interesante porque si ya el doctor Martínez nos dijo que nosotros, se supone que a los 40 años ya empezamos a decrecer nuestra función renal, imagínese si tomamos poca agua, como dice el doctor, estamos forzando, quiere decir que estamos avejentando más ese riñón y acelerando más ese proceso de degeneración que naturalmente se va a dar después de los 40. Doctor Maynor, hablemos todos los diabéticos que nos están viendo o los que tienen familiares diabéticos, ¿cuáles son los parámetros para decir soy un diabético controlado y no voy a dañar mi riñón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo importante es chequearse porque entre todos los diabéticos que nos están viendo hay un porcentaje que no sabe que son diabéticos y eso es lo preocupante también porque no solo hay síntomas asociados a la diabetes, sino que tenemos que hacer exámenes del laboratorio para corroborar uno si tenemos diabetes y luego para saber si estamos bien controlados y siempre no tenemos que centrarnos únicamente en glucosa, que si la glucosa está bien, estamos bien como pacientes diabéticos. Hay muchos parámetros y específicamente con riñón que también se relacionan. La glucosa en ayuno tiene que estar entre 70 a 99 en una persona no diabética y en una persona diabética idealmente. Es decir que si usted se levanta y se chequea el nivel del azúcar, idealmente en un laboratorio, pero si no al menos el glucómetro tendría que tener entre 70 y 99. A cualquier otra hora del día, 140 como máximo. La presión arterial abajo de 140 a 90, idealmente 130 a 80 o menos. El peso que tendría que estar entre el rango normal, ya va a hablar la doctora al respecto. Y también los niveles de colesterol, el HDL que tiene que estar arriba de 45, el HDL es el colesterol bueno, el que nos protege el corazón, arriba de 45 en hombres, arriba de 55 en mujeres. Y el colesterol LDL, si usted es una persona diabética, que es el colesterol malo, tiene que estar abajo de 100. Esos son los parámetros principales y allí yo agregaría, tomando en cuenta la recomendación del conocimiento del doctor Enríquez, el ácido úrico, que también tiene que estar en rango normal. Si al menos esos parámetros los tenemos en un rango normal, ya tenemos nosotros como una base favorable para que nuestro riñón no se deteriore. En diabetes también hay otra situación, hay predisposición genética, no todos los pacientes diabéticos desarrollan enfermedad renal, porque hay quienes tienen más predisposición. Para eso también es necesario chequearse y valorar el riesgo de exámenes que posteriormente se van a mencionar que ya son específicos para riñón. Eso quería comentar, porque en otros programas, doctor, hemos hablado de diabetes y hemos dicho que es una enfermedad degenerativa y que inevitablemente va a terminar dañando tanto el riñón como los nervios. Pero usted le acaba de decir y eso me parece bonito porque puede darle una esperanza que si usted realmente se cuida, puede detener ese daño, ¿sí? Así es, lo importante es perderle el miedo a la diabetes, conocerla, como decimos, para hacer diabetes amiga de la persona y no una situación adversa. Si muchas personas mejoran su calidad de vida, sus hábitos de vida, desde que supieron que son diabéticos, ellos podrían tener una expectativa de vida mejor todavía que aquellos que no saben o que no tienen ningún padecimiento. Eso es lo importante, tomar cada uno de los retos que nos pone la vida como una oportunidad. Si nosotros nos controlamos favorablemente, ni los ojos, ni el riñón, ni el corazón, ni el cerebro, ni los nervios periféricos, los pies, etc., no vamos a tener complicaciones. Pero si lejos de eso, pensamos nosotros que hasta que tengamos algún síntoma nos vamos a cuidar, allí sí vamos a tener consecuencias. Y el problema es que cuando se dan síntomas muchas veces ya son irreversibles. La persona dice, mire una mancha negra desde ahora en la mañana y cuando van a ver es una hemorragia que es irreversible en la retina. O cuando dicen, se me están hinchando los pies y se chequean hasta entonces los riñones, podrían tener también una condición ya irreversible. Por eso hay que chequearse tempranamente y cuidarse para que estas complicaciones no se presenten. Bueno, y aquí aplica aquel dicho que siempre lo habrán escuchado ustedes. La diabetes puede ser su mejor amiga o puede ser su peor enemiga, depende cómo usted la trate. Bueno, tenemos una pregunta en Facebook que me parece muy interesante. Nos habla una paciente de 35 años, una mujer joven, que es hipertensa crónica. No nos había dicho todavía si toma algún medicamento, pero maneja 190 sobre 100 o 190 sobre 90 de presión. Perdón, ya nos dijo toma los Sartan. Toma dos al día y toma además Isoctin. El punto es que pasó hace un par de días, un día completito sin poder orinar. ¿Qué le podemos decir a esta paciente? Híjole. Bueno, es bien difícil de dar una recomendación, sin embargo, podemos hacer un mensaje a la conciencia tomándolo como ejemplo. En realidad los valores de la presión arterial son menores de 140 a 80, el valor normal. Y hay que entender que es la presión arterial. Es la resistencia o la fuerza que hacen las arterias y las venas, digamos que la arteria es la que lo hace, porque la vena no. En el cual la de arriba es cuando va la sangre expulsada por el corazón, ¿verdad? Y esa es la que nosotros deberíamos tener máximo 140. Y la de abajo es cuando pasó el volumen de sangre expulsado por el corazón y debería de tener menor de 80. Entonces, ¿qué sucede si tengo esos valores tan altos? Es como que si yo quisiera regar mi jardín con una manguera y poniéndole el dedo a presión. Entonces, voy a causar un daño. Entonces, obviamente, habría que establecer en realidad el estatus de los riñones en esos casos. El no orinar también hay que reconocer que hay unos efectos adversos, ¿verdad? Que pueden darse y algunas situaciones en especial. Entonces, ahí es bien difícil decirlo porque más podríamos generar pánico, pero podría acercarse con su médico que le diga, porque conoce el cuadro clínico, de qué es lo que está ocurriendo con ella. Sí, porque solamente nos dijo que tuvo dolor de espalda todo el día y que no pudo orinar un día por completo. Pero bueno, el llamado a la atención de que tiene que controlarse bien esa presión arterial, porque obviamente los medicamentos quizás no están haciendo su efecto. Sí, en una persona relativamente joven, abajo de 40 años de edad, con esos niveles de presión, hay que indagar los años de diagnóstico de hipertensión y cómo ha estado su presión anteriormente. Porque si su presión se manejaba mejor, es probable que usted ya tenga un problema secundario. En estos pacientes se investiga mucho la hipertensión arterial secundaria, porque generalmente la presión arterial en el periodo de, digamos, de la adultez y envejecimiento va gradual. Pero una presión tan alta hay que investigar porque hay otras causas también asociadas que muchas veces podrían inclusive ser corregibles o tratables a tiempo. Y que es necesario que la televidente ponga atención en esto, consulte a su médico y vea su récord, cómo ha estado de presión arterial previamente, su tratamiento y actualmente cómo lo tiene. Preocupante eso, que no orina por 24 horas. Muchas veces esa presión arterial exacerbada también es daño renal que se ha agudizado. Es decir, el daño en el riñón se iba estableciendo y llega un momento en que incrementó exageradamente y la presión se fue a la par. Entonces tiene que investigarse acuciosamente porque muchas veces corremos contra el tiempo. Como dicen, no es cuestión de alarmar de más, pero cuando tenemos que tomar acción inmediata debemos hacerlo. Mire amiga, mejor peque de exagerada, mejor que quedemos de exagerados y vaya y pregunte y consulte y que le hagan nuevas evaluaciones y no que pueda ser un daño irreversible. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos servir a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, yo quiero preguntar acerca de, están hablando acerca de los riñones. O sea, que es de obesidad y la cosa de riñones. Entonces, yo, mi pregunta es esta. Yo soy una persona mayor ya de 62 años. Entonces, pero yo sufrí una deshidratación severa. Entonces, pero resulta de que yo tengo un peso de 90 y, no paso, de 98, 99 libras. Entonces, pero últimamente yo, este, hago, o sea, la orina o un poco de espuma. Entonces, y, este, tengo, este, yo no sé si también por eso está relacionado que yo tengo, este, o sea, la sangre, estoy anémica. Estoy a 11. Entonces, yo no sé si eso, y, este, están hablando también ustedes ahí de la cosa de, de cuando uno, este, la cosa de las comidas. Yo siempre vengo a comer casi como 10 de la mañana. Entonces, yo no sé si eso, todo eso me, me, me complica todo eso. Puede ser que los riñones me molesten. Esa es mi pregunta. ¿Cuando usted tuvo la deshidratación, estuvo hospitalizada? Sí. Entonces, yo perdí el conocimiento. Estuve quizás como 40 horas con el cimiento. Entonces, pero, de ahí salí, pero nunca me han hecho ningún, solamente que yo, este, me, me veo la sangre, ¿verdad? Entonces, ya hace que estar dos meses, que, el mes, me hicieron todos los exámenes. Entonces, salí todo bien, menos, solamente un poco de colesterol alto y con el, con esta cosa de que tengo, este, anemnes. Y el siguiente anemnes me lo volví a hacer y lo mismo, salí. Bueno, gracias por llamar, amiga. Al regreso del corte, entre todos, le contestan sus preguntas. Ya volvemos. En momentos de emergencia, es importante identificar aquellas situaciones que suponen una amenaza inmediata para la vida. En estos casos, debes aprender a reconocer los signos vitales. Identifica si la persona está consciente, si aún está respirando y si posee pulso. Es indispensable que, al abordar a una persona que necesita atención, conozcas las técnicas de reconocimiento de los signos vitales. Además, recuerda que debes mantener la serenidad suficiente mientras se están realizando estas comprobaciones. Con estos procedimientos sencillos y siguiendo las determinadas directrices, es posible que puedas salvar vidas. Si administras el tratamiento básico hasta que llegue la ayuda médica profesional, recuerda que son ellos los que deben realizar la parte crucial. Los primeros auxilios no pretenden sustituir la atención médica apropiada. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Nuestra amiga que nos llamó antes del corte, nos decía que pesa 98 libras, es bien finita. No nos dijo la talla, pero asumimos que ha de ser pequeñita. En general ella es petite, porque 98 libras es bien poquito de peso. Que estuvo deshidratada por 40 horas. Nos dice que estuvo incluso inconsciente. Y que hoy día se queja de que orina con espuma y que tiene anemia. Y exámenes solamente el colesterol un poquito alto. ¿Qué le vamos a decir a esta señora? Bueno, la verdad que como iniciamos la plática, el problema de los riñones no solamente es la creatinina o un solo valor. Hay situaciones que pueden presentarse como lo que se describió, que puede ser un desbalance electrolítico, que la hace perder el conocimiento. Si fue prolongado, lo más probable es que haya sido el sodio. Entonces, esto engañosamente cuando le hacen las pruebas de creatinina son normales. Pero el problema del riñón en ese momento es el equilibrio del sodio, del cloro, que son los electrolitos principales para esto, involucrados en esto. Y que de alguna forma, eso es una parte, digamos el riñón, tiene una corteza o como que fuera la cáscara de una naranja. O un frijol, imagínemos un frijol, la parte roja y la parte de en medio es la médula. La parte de en medio es donde hace el equilibrio del agua y de las sales. Entonces, cuando hay situaciones como los analgésicos, algunos antibióticos, algunas enfermedades secundarias, las infecciones inclusive hacen daño ahí en el riñón y lo hacen que pueda perder sal. Y pueden darse estas situaciones, sin contar que se nos olvidó preguntarle si tomó algún medicamento, porque hay medicamentos que promueven la excreción de eso. Entonces, estas situaciones en especiales, hay que estar monitorizando. La edad, vamos a aclarar algo, el riñón, como ya lo habíamos mencionado, desde que nacemos empieza a desarrollarse hasta los 30, 40 años, que empieza el proceso de envejecimiento. Normalmente, nosotros tratamos en el consultorio de explicarle al paciente cuál es su valor normal. Es diferente el valor normal de una señorita al de un caballero, el de un adulto mayor al de un adulto más joven. Entonces, uno trata de adecuárselo. Y si alguien de 60 años, probablemente, su nivel de funcionamiento de los riñones, por la edad, por el envejecimiento, no estoy hablando de ninguna enfermedad, debe de andar ahí por un 60%, 50%. Es decir, el riñón es menos tolerante a algunos cambios. Es como que yo quisiera hacer las cosas de niño y ya tengo algunas limitantes por la edad. Entonces, son situaciones en especiales también que se pueden evidenciar esos problemas de los electrolitos. ¿Por qué la anemia? La anemia es el mismo sitio donde se maneja eso de las sales, ahí también es el sitio donde trabaja el riñón en esa parte. La espuma. La espuma puede ser un indicador temprano también que el riñón está inflamándose, por alguna razón. Entonces, ahí sí le invito a que se acerque, que busque ayuda en el sentido de que busque cuál es el estatus real de sus riñones. No la creatinina, porque el valor normal de creatinina es hasta 1.1, no como algunos que ponen hasta 1.5. Entonces, y 1.1 depende, nada más, que a mí lo que me dice es un valor de una sustancia en sangre, no cómo trabajan los riñones. De ahí tengo que ver cómo están trabajando. Entonces, en este caso de ella es importante investigar qué fue lo que ocurrió y descartar si esa espuma proviene de riñón y si proviene de riñón para darle tratamiento y evitar todavía un daño a futuro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. El llamado a la amiga que se acerque y que evalúe esa situación porque hay que vigilar ese riñoncito, que no haya quedado con algún daño, que no lo hemos descubierto todavía. Bueno, Mónica, hablemos de qué forma mi mala alimentación me puede dañar el riñón y qué tengo que hacer para, o sea, qué tengo que evitar comer o qué cosas comer para no dañarlo. De hecho, como ya lo mencionamos, la obesidad puede causar enfermedades que dañen el riñón y la misma obesidad puede estar dañando ese riñón. Entonces, la obesidad es una epidemia. Realmente yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan y la mayoría de personas tienen algún problema de peso. De hecho, basta a veces con sentarse y ver acá en un centro comercial cuánta gente está fuera de su peso ideal y cuánta gente está lastimando su organismo sin darle importancia. Entonces, es importante que si tenemos un problema de peso, uno, acudamos a un especialista. No nos sometamos a lo que dicen en internet o a dietas extremas, dietas hipocalóricas extremas o que en el gimnasio nos dicen haga esta dieta hiperproteica, sino que necesitamos tener un control adecuado de nuestro peso. Entonces, para eso es necesario ir donde un especialista. Básicamente, para decir si alguien está en un peso adecuado, así como el doctor decía que la glucosa tiene que estar en tal rango, pues el peso lo medimos a través de un índice sencillo que es el índice de masa corporal. ¿En qué consiste este índice? La talla al cuadrado entre, perdón, el peso en kilogramos entre la talla al cuadrado. Entonces, aquí básicamente nosotros vamos a calcular en qué índice estamos. El índice ideal es entre 19.9 a 24.9 y ahí vamos clasificando sobrepeso, obesidad grado 1, 2 o 3. Eso ya le corresponde al especialista porque va midiendo los riesgos según el grado de obesidad en el que se encuentre. Pero es importante que si tenemos un problema, acudamos. Tenemos que tener, acudamos a consultar. Tenemos que tener una dieta balanceada. Las dietas balanceadas tienen que llevar todos los grupos alimenticios. Debemos de tratar de excluir algunos grupos porque en internet leímos que no debíamos de comer carbohidratos. Los quitamos. Muchas veces ni sabemos cuáles son los carbohidratos. Entonces, básicamente una dieta balanceada, fraccionada en 5 tomas porque esto va a acelerar nuestro metabolismo y va a impedir que ahorremos e inhibamos la lipólisis o la quema de grasas. Y ya, básicamente también 30 minutos de ejercicio cada día. Ejercicio aeróbico. Recomendaciones específicas de la dieta. Evitar el consumo alto de sales. Debemos de consumir menos de 5 gramos de sodio al día. Y en español, una cucharadita de sal máxima al día. Extra de la cocina. Idealmente, nuestra comida debe de ir junto con esas 5 cucharaditas. Porque hay gente que ya la comida lleva la sal y pone a la par el poquito de sal y está con la tortilla y la sal. No le ponga salero a la mesa. Lo mejor es que usted no tenga salero. Que usted la sal que va a ocupar sea únicamente la que ocupa en la cocina. En la cocina, exacto. Tenemos una llamada, Mónica. Vamos a ver en qué podemos ayudar a nuestro televidente, aunque vamos a responder después del corte. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Cuéntenos. Bien. Este, fíjese que yo soy hipertensa. Este, yo tomo medicamentos para la hipertensión. Yo tomo medicamentos para la hipertensión. Pero, este, fíjese que a mí el azúcar en ayunas me sale a 117. Y yo quería saber si es necesario que tengo que tomar medicamentos. Bueno, ¿cuántos años tiene? 61. 61 años. ¿Cuánto pesa? 86 kilos. 86 kilos. ¿Es pequeñita, mediana o es alta? Miro unos 55. Es pequeña. Bueno, ¿y toma medicamentos para la presión? ¿Qué toma? Tomo Iversartán. ¿Cuánto tiempo tiene de ser hipertensa, nos dijo? Tengo como, como ocho años. Ocho años. Bueno, le vamos a responder su pregunta después del corte. Siga con nosotros, por favor. Chao. Un paciente con enfermedad renal crónica puede llevar una vida normal si adopta una actitud correcta para enfrentarla. Vea los siguientes consejos básicos a considerar. Para evitar o mejorar la comezón muy frecuente en estos pacientes es necesaria una buena higiene y después una buena hidratación con cremas neutras. No conviene usar colonias o productos que resequen la piel. Es muy importante la higiene bucal con cepillados suaves de los dientes y encías y enjuagues adecuados si es preciso. Haga ejercicio físico para mejorar la circulación y sentirse mejor. Puede realizar pequeñas caminatas de manera que no se fatigue mucho. Tome en cuenta que necesita momentos de descanso, que el organismo le pide y que también es importante que efectúe visitas a familiares para distraerse un poco. La dieta del paciente debe ser bajo en sodio, potasio, proteínas y agua. Consulte con su médico especialista para los detalles de una dieta específica. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estábamos aquí deliberando entre todos que la pacientita que nos llamó antes del corte nos dijo 1.55 de talla, nos habló de 86 kilos. Ya le sacamos el índice de masa corporal y aquí le vamos a decir qué es lo que debe de hacer porque qué es lo que está pasando, doctora Mónica. Bueno, la paciente se encuentra en un índice de masa corporal de 35.83, en español obesidad grado 2. Entonces ya en este nivel de obesidad son múltiples los riesgos que la paciente tiene, por eso también puede ser que esté elevando la glucosa, ya que con este grado de grasa puede tener elevada la glucosa por eso. De hecho, al bajar 5 kilos pudiéramos ver mejoría de ese nivel de glucosa y yo creo que eso el doctor se lo puede emplear mucho mejor, pero básicamente también habría que ver sus medidas de cintura y de cadera, pero el riñón y todo su organismo se encuentran ya sufriendo a causa de ese peso. Ajá, doctor Martín. Sí, además si tiene el antecedente de hipertensión arterial, obesidad, no tiene diagnosticada diabetes mellitus, pero su glucosa en ayunas persistentemente sale entre 100 y 125, eso se conoce como prediabetes. La prediabetes también debe tratarse y el médico debe valorar glucosas a otras horas del día, porque a veces es como la punta del iceberg, tenemos 117 en ayuno y comemos y 250. Hay que investigar que su glucosa no se eleva después de una ingesta alimenticia. Como recomendaciones generales, los hábitos de vida deben instaurarlos, idealmente eliminar alimentos que tengan azúcar de caña, miel de abeja, dulce de atado, todo aquel azucarado, y hacer actividad física para bajar peso, chequearse nuevamente los niveles de glucosa, consultar con su médico y él le dirá, dependiendo de los niveles, si está en el grado de una diabetes establecida, según como salgan los otros valores, o como prediabetes que hay necesidad de tratar. Importante para el tema, mucho paciente diabético diagnosticado hoy ya tiene cierto grado de retinopatía, es decir, daño en el ojo y también nefropatía, daño en el riñón, porque a veces la gente dice, no, pero como me va iniciando probablemente todos los órganos están bien y no necesariamente, hay que chequear el diabético tipo 2, que es el más prevalente o el más común en nuestro medio, de entrada se chequean los ojos y los riñones, porque a veces en un porcentaje arriba del 15% ya traen un pequeño daño en órganos que hay que tratar para que no progrese. Bueno, entonces espero que esto le haya servido a la señora que nos llamó y que se tome sus exámenes pertinentes, o mejor, que vaya, consulte, le hagan las evaluaciones y ya sabe que con 5 kilos que baje de plano, su calidad de vida va a mejorar, su hipertensión también y su glucosa también va a bajar. Doctor Enríquez, hablemos, ¿qué otras enfermedades renales crónicas hay? Además del daño que puede generar el riñón y la obesidad, ¿qué otras enfermedades renales crónicas? Bueno, los riñones como lo venimos hablando por sus diversas funciones puede ser afectado por varias cosas, ¿verdad? Ya sea causas genéticas, bueno, ya habíamos hablado inclusive de las diabetes, habíamos hablado de las enfermedades quísticas, ¿verdad? La enfermedad poliquística es una enfermedad hereditaria. Esto también hay que aprovechar como estamos fomentando la prevención, es que si yo tengo diagnóstico de enfermedad de quistes en los riñones, de enfermedad poliquística, porque todos podemos tener un quiste, pero si tenemos más de dos quistes por riñón o en un riñón, eso ya necesita investigarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros promovemos? En vista que es una enfermedad ligada a la genética, es decir, que mis hijos 3 de 4 lo van a tener, entonces que desde la edad de los 19, 18 años se empiece a investigar a los niños para tratar de evitar las complicaciones como hipertensión, proteinuria y un daño subsecuente. Entonces, esta es una de las enfermedades, si bien es cierto, ha sido desplazada por la obesidad, era la número 3 en la escala de los problemas renales. De ahora en adelante, pues también es importante no tenerle miedo a estas cosas. Y si damos tratamiento oportuno, podemos prevenir el desarrollo del daño renal. Luego, tenemos los cálculos, ¿verdad? También hay zonas prevalentes del país que probablemente sí tiene mucho que ver el agua, por las concentraciones, así como también, aunque sea modificado, sabemos que muchas de las aguas vienen de pozos, de áreas volcánicas y estas son cargadas en calcio. De alguna forma, esto puede promover y si tengo una predisposición genética a formar cálculos, también puedo dañar los riñones. Los cálculos no solo se causan por el agua, sino también por no tomar agua. Cuando yo concentro la orina por no tomar, y es una consulta frecuente, doctor, ¿y mi orina por qué es tan amarilla? Porque no toma agua, si tomara agua, se diluyera y tuviera un color un poco más claro, inclusive no tuviera un olor tan fuerte. Entonces, también es una de las situaciones especiales que si como mucha sal, y no solo sal salada, la sal que nosotros estamos, las nuevas generaciones tienen, es la de los preservantes. Todos los productos enlatados, sean dulces, salados o simples, vienen con un preservante que es el benzoato de sodio. Este es sal, cuando uno lo come, aunque sea un tutti frutti y se lo va a comer, ese preservante en el cuerpo se convierte en sal. Entonces, esto me puede promover también a la producción de cálculos. Entonces, es importante el hecho de tener mucho cuido en ese aspecto. Hay situaciones, como lo habíamos dicho, la exposición al calor y no hidratarse, el ácido úrico que está ligado, las inflamaciones en la población joven, por eso la televidente que nos dijo, la de la presión, muchas veces eso está ligado a una glomerulonefritis, una inflamación de los riñones en la edad de la infancia o la adolescencia y quedó como cicatriz la hipertensión. Muchas veces también, ya lo hemos platicado en otros eventos, el embarazo, después de un embarazo quedan hipertensos los pacientes y se van porque tuvieron el objetivo ya el bebé, pero después quedan hipertensas y no son controlados. Entonces, es bien importante también tener en mente esas situaciones. Ya no digamos si como, es bien frecuente, mira, me estoy tomando un agua de raíces, estoy tomándome unos frescos, unas plantas. Ya hay pruebas científicas claras, ¿verdad? Hace como cinco años se comprobó la carambola, algo muy frecuente, la fruta estrella que se le llama también, en nuestro país conocido como carambola, es netamente ligada a un daño renal. Entonces, máximo, si no lo tomamos como hidratante. Entonces, también vienen algunas otras sustancias que son diuréticas, ¿verdad? Hay una que la cola de caballo, lo utilizan y en algunas situaciones lo que necesitan es tomar agua porque tenían un ardor y lo que toman es eso, al riñón lo ponen en un estrés porque lo deshidratan. Entonces, pueden causar esos problemas, como la otra televidente dijo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con nuestro último bloque del día de hoy. Cuando usted padece enfermedad renal crónica, necesita hacer cambios en su salud. Limite los líquidos. Consuma una dieta baja en proteína. Restrinja la sal, el potasio, el fósforo y otros electrolitos. Si nota que comienza a bajar de peso, su ingesta de calorías debería de ser bastante alta para mantenerlo saludable y prevenir la descompensación del tejido corporal. Pregúntele al médico y al nutricionista sobre cuál debe ser su peso ideal y pésese usted mismo todas las mañanas. La dieta recomendada puede cambiar con el tiempo. Si su enfermedad renal empeora o si usted necesita diálisis, solicite una remisión a un nutricionista certificado para recibir información con respecto a la alimentación acerca de la enfermedad renal. Algunos nutricionistas se especializan en dietas para el riñón. Bueno, hemos estado hablando a lo largo de todo el programa de cómo cuidar nuestros riñones, nuestra salud en general. Se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero que cada uno de nuestros especialistas, desde su punto de vista, nos dé las recomendaciones que queremos que le quede a usted claro y conciso este día. Vamos a ver, Mónica, ¿qué vamos a recomendar? Lo principal, si tiene un problema de peso, cuide su peso, ya que la obesidad es el único factor de riesgo prevenible para la diabetes y la hipertensión y la falla renal. Trate de consumir lo más natural, evite todo aquello que tenga etiquetas y que tenga que interpretar, coma más frutas, vegetales, tome de 2 a 3 litros de agua al día, evite consumir más de una cucharadita de sal al día, más de 5 a 6 cucharaditas de azúcar al día, también están restringidas. Tenga una vida saludable, haga 30 minutos de ejercicio cada día y ya una recomendación específica para la dieta de un paciente renal habría que ver el daño o el grado de daño renal para poder así decirlo, porque ya en los pacientes que tienen un nivel más avanzado evitamos la fibra, las proteínas y muchas veces hasta los vegetales por su contenido de potasio y de fósforo, pero básicamente sea saludable y cuide su peso. Bueno, Maynor, ¿qué vamos a hacer? También chequéese regularmente, recuerde que muchas de estas enfermedades inicialmente son asintomáticas, siga las recomendaciones de su médico, cumpla los medicamentos según prescripción, si tiene alguna duda o alguna inquietud, hágasela saber, frecuentemente vemos en los consultorios que la gente dice me dejé de tomar la medicina porque era mucha pastilla o mejor esa inyección una vecina me dijo que me iba a caer mal, pregúntele a su médico si usted tiene una duda para que le aclare, hay pacientes que requieren múltiples medicamentos, igual evite las etnoprácticas, es decir, no se ponga a tomar hierbas o plantas que usted no sabe ni los daños que le pueden causar a sus órganos y específicamente según el tema el riñón y también la automedicación, evite usar medicamentos para dolor usted solito medicándose o medicamentos antibióticos o también esteroides porque todos ellos pueden incidir negativamente en el riñón. Excelente, vamos a ver doctor Enríquez. Bueno, no más que si bien comencé diciendo que uno de cada diez no le tengamos miedo a la enfermedad renal, ¿verdad? Si tenemos la sospecha arriba de 30 años tendremos que ubicarnos cómo están funcionando nuestros riñones. No nos mediquemos, no busquemos en internet cosas que no sabemos para qué sirven. Solamente los riñones trabajan 24 horas al día. Excelente, bueno, muchísimas gracias Mónica, doctor Enríquez, Maynor, de verdad un placer tenerlos por acá. Gracias a usted que nos acompañó. El día de mañana vamos a estar hablando de desconectarse para dormir mejor. Así que nos vemos mañana por hoy. Lindo miércoles y que Dios los bendiga. El daño renal se produce lentamente durante muchos años. Muchas personas no tienen ningún síntoma hasta que la enfermedad está muy avanzada. Los análisis de sangre y orina son la única manera de saber si usted tiene este padecimiento. El tratamiento puede incluir medicamentos para bajar la presión arterial, controlar la glucosa en la sangre y bajar los niveles de colesterol. La enfermedad renal crónica puede empeorar con el tiempo y causar insuficiencia renal. Las únicas opciones de tratamiento para esta son la diálisis o un trasplante de riñón. Para mantener sus riñones sanos por más tiempo, tome en cuenta elegir alimentos con menos sal, mantener su presión arterial por debajo de 130 sobre 80 y si usted tiene diabetes, mantenga los niveles de glucosa en la sangre bajo control. ¡Gracias! ¡Gracias!